Ahogar este dolor, yo te culpo, tú me tienes con tus vidas Yo tan solo puedo darme un gran amor Y por allá, que sepan mi pasado Ya no me respondo en las rosas del cielo Y es que no soy un gran enamorado Y a ti me ha dado que me ama, me hace doy Si te dicen que yo vivo en las cantinas